A partir del tema de la fotomulta que salió la licitación, hay que hacer uno de nuestros compromisos, que además se financia con parte de la recaudación de la fotomulta y del tema de los radares, uno de nuestros compromisos es hacer un observatorio vial y un área específica más importante, porque hay un área que dependía del mismo cuerpo de inspectores, un área más específica de educación vial, con una programación bastante importante, con muchos eventos, con muchas capacitaciones en los colegios, que se venía haciendo, pero le queremos triplicar prácticamente el trabajo, por eso Cristina va a estar a cargo. ¿Cuándo comienzan a implementarse las fotomultas? Mirá, es cuestión de días, porque ya está, de hecho ya los que están en los semáforos están funcionando, creo que ahora lo que vamos a hacer, estábamos charlándolo con la gente de comunicación, vamos a mandar a los medios lo que ahí se ve, para que el vecino sepa cómo se ve antes de poder implementarlo, o sea, estamos siendo, tuvimos como un mes sacando imágenes para poder decirle al vecino, mire, esto es lo que estamos viendo, tenga cuidado porque después se lo vamos a facturar. O sea, a ver, que esté funcionando no significa que hoy sea el argumento para justificar una sanción. Quise decir, está funcionando, quiere decir que técnicamente nosotros estamos viendo lo que pasan en rojo. Demoramos a hacer las notificaciones hasta que el vecino se entere bien, cuáles son los semáforos, cómo es, entonces estamos armando un sistema de imágenes para mandar a ustedes a los medios y ponerlos en distintos lugares, que se vea cómo se ve, que el vecino sepa que está pasando eso y que se tiene que empezar a mejorar su manera de manejar, porque vamos a cobrar la multa. La interpretación es próxima, digamos. Muy próxima, muy próxima, sí. ¿Cuántos son en total? Creo que vamos a empezar con seis semáforos y se va a ir creciendo, sí.